La cara que hace, la cara, yo tengo la culpa que estoy reculando, ah no es cierto, no es cierto. No, y él es casado, él es casado, conozco a su esposa, él es casado, tiene una niña, no se imaginen cuco en la cabeza, porque sí, una chava sí me preguntó, me dice, oye, ¿qué eres tú de la persona que te hace mucho bullying? Y es una chava que yo nunca la he visto en mi live, yo no sé si los ve después de muchos días, no sé, no sé, pero sí, o sea, me mandó un mensaje y me dice, ¿por qué le dices que, o sea, que está reculero? Y yo le pongo los signos de interrogación, que quién, ¿verdad? Que ya no estoy casado, ah, eso yo no sé, este, y me pone los signos de interrogación, y le digo yo, ¿qué significa los signos de interrogación? Y él me dice, es que tú le dices a este muchacho, le dices que está reculero, me manda el perfil de Armando, me dice que está reculero, yo no sé si sea su actual novia, una pretendienta que tenga, no lo sé. Le digo, no, él es mi mejor amigo, es chido, le digo que está reculero por estar peleando con él, pero no, no, o sea, no, porque ya como que uno sí se lo creen que en verdad le estoy diciendo que está reculero, y que está re feo, y que no, 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 no. Parece un Brad Pitt en tiempos de engorda. Nada más la pancita tiene.